Digo, fans anti-FURIA, gente anti-FURIA, si la quieren sacar es este lunes, si no, no la sacan más. Gente de FURIA, si quieren que llegue a la final, sálvenla de esta placa y directamente se mete a la final, no hay chance de que no llegue a la final. O sea, le estoy diciendo los dos puntos de vista, acá ya... Bueno, FURIA se enojó, eh, hoy dijo cagones de... Mirá. ¿Qué cagones de mierda, loco? Eso lo dijo FURIA cuando quedaron mano a mano con Iconic, que iban a salvar a uno de los dos. Estrategia de los bros, se la jugaron, eh. Los bros dijeron, yo me la juego, yo me la juego. Así que, me parece que... Eso. Lo hacen a propósito, dice FURIA. Bueno, cariño. Pará, me hacen asustar. Damián, que se ríe. Hubo pelea también por los puchos y todo, eh. Bueno, FURIA que se iba muy enojada ahí cuando todavía no sabían a quién iban a salvar. Si a uno, a otro o qué iba a ocurrir. Estoy organizando... Bueno, vamos a ver cuándo lo bajaron a Iconic. A ver... Queda Emanuel y queda Juliana. Bajamos a Emanuel. El chino lo miró a Bauti y le dijo, pará, 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 tirá el fardo vos, le dijo. Decilo vos. Bajan Emanuel. Entonces, chicos... La cara de Iconic como diciendo festejo o no festejo. El domingo, chicos, recuerden, el sábado llevarse la comida. Los quiero... El sábado llevarse la comida. Recuerden, está un poquito harto el micro, ¿no? Voy a bajar un poquito. Ahí está. Ahora me gusta un poquito más. Un beso de corazón. No lo puede creer, Ema. No lo puede creer, Ema, dice Virginia. Está fácil, Ema. Lo dijo Ema, ¿eh? Está fácil, Ema. Lo dijo Ema, ¿eh? Che, bueno, ya... Quieren sacar a Fulia, dice Ema. Ya te devolví. Estoy con el divino, amigo. Se abrazan los bros con Ema. Es por estrategia. Es por estrategia, le dice. Andá, andá, vale a vos. Ah, Dios. Le duele la espalda a Ema, pero se salvó de la placa. Tenemos una reunión. Ah, se van a una reunión. Bueno, así quedó la casa. Así quedó la casa luego de la salvación de Iconic, mejor conocido como Ema Beach. Una placa histórica. Una placa full. Mirá. Catalina. Fulminada. Juliana. Federico. Florencia. Virginia. Paloma. Zoe. Y... A ver, suéltalo. Ah, bueno, ahí está. Ahí está, ahí un poco mejor. No guau, pero mejoró un poco al menos. Hacé de cuenta que tengo una chicharra metida. No, no mejoró ni basta. Hacé de cuenta que tengo una chicharra. No sé si es acá, vamos a cambiar de lado, a ver. Hacé de cuenta que tengo una chicharra. Y ahí tenemos a los siete nominados de esta semana. Una semana picante como pocas. No, ni anda, gracias a Dios. Ay, Dios. Bueno. Volvamos al anterior nomás. Catalina. Juliana. Federico. Florencia. Virginia. Paloma. Y Zoe. Uno de ellos abandonará la casa más famosa del mundo. Ya es el tercer auricular que compramos en dos meses. Por Dios. Ahí ni se escucha, por las dudas. Bueno, ahí está. Ahí se escucha mal, pero se escucha. No importa. Déjalo así. Al menos anda. Al menos me deja apreciar lo que está ahí diciendo Pleita Show. ¿Quién de estos se bache? Qué parejo va a estar. Para mí tenemos un mano a mano entre Kata y Furia. No hay mucha vuelta que darle. Se viene un mano a mano ahí, creo. Y bueno. Tendremos una noche histórica. Tremenda. Única. Sensacional. Colosal. Picante. Triste. Feliz. Si sacan a Furia, entra con el ticket. ¿Qué sería? La cara de los chicos. Imaginan, sacan a Furia. Todos dicen. Al fin la pudimos sacar. Al fin la pudimos sacar. Y al día siguiente entra con el Golden Ticket. No, me muero. Me muero de la risa acá en el suelo. Igual eso, el Golden Ticket. No me gusta mucho que lo elija la producción. Que lo elija la gente, más vale. Pero la producción, en serio. Para mí también entra un animalito. Para mí también. Porque que elija la producción un ex jugador no da. Che, medio como que nadie le dice. No da. Eh, bueno. Catalina al 9009. Piden, piden de todo. Me está poniendo de mal humor el auriche. Me está poniendo de mal humor el auricular. Que no me está funcionando ya. ¿Se acuerdan cuando estaba el Big Ari? Que tiraban las piezas de rompecabezas. Furia tiró uno. Virginia la cruzó. Eh... ¿Qué le dijo? Chúpame la... No, gracias. Le dijo. Bien bonita la tengo. Bueno, todo eso. Bueno, eso. Juga lo que quiera, Furia. Y sí, gritarle a vos. Pero oye, déjame el platón. Y vamos a matar a mi amigo. Fuerte enfrentamiento ahí. Tengo que ir pausándolo. Porque me salto copy. El que lo quiere entender lo entiende. Golden... Hasta la mitad de julio el programa. ¿Quién dijo eso, Alejandra? ¿Las redes sociales o lo dijo del Moro? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Díganme. Estoy con un problemita de copy en este video. Así que espero me sepan entender. Que lo tengo que ir pausando. ¿Me entendieron? Bueno, mejor. Perdón, vos hiciste las cosas bien. A ver, sí, entérate. No, 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 no. Hiciste todas las cosas bien, boluda. Claro, Virginia le recrimina que no lo dio todo. Así es el tema. Y canta en vida, le generó. Ay, por favor, furia. Si tanta envidia me tenés... Si querés que te diga que te tengo envidia y te hace bien, te la tengo. Si querés que te diga que te tengo envidia y te hace bien, te la tengo. No sabés las ganas que tengo de ser como vos, boluda. Uuuuuh, fuerte. ¿Por qué no van a llegar a la final? Envidiosas, le dice furia a Virginia que se cruzaron envidia el 9009, dicen acá. Hasta la mitad de julio el programa. No, gente, yo tengo un viaje en junio. O sea, dejen de hinchar los huevos con alargar el programa, ¿eh? Dejen de hinchar los huevos con alargar el programa que yo tengo un viaje y yo, el viaje, voy a vacacionar. Así que... O sea, dejen de hinchar los huevos con alargar el programa que yo tengo un viaje y yo, el 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 viaje y yo. ¡Suscríbete al canal!